Se pido y lia Se los va a llevar pateco Se echaba el retiro, al igual que el muro Se echaba el retiro, al igual que el muro Pagazón al tiro, si yo me fogoto Pagazón al tiro, si yo me fogono Subieron la luz y al IVA aplicaron Porque se jodaron los clavos de la cruz Esto está pelu, estoy en abandono Y aunque me hagan mono Por culpa de esos pillos Tengo los bolsillos, cual capa de ozono Tengo los bolsillos, cual capa de ozono Se echaba el retiro, al igual que el muro Se echaba el retiro, al igual que el muro Pagazón al tiro, si yo me fogono Pagazón al tiro, si yo me fogono La junta y gobierno Pagazón al tiro, si yo me fogono Pagazón al tiro, si yo me fogono Se echaba el retiro, si yo me fogono Se echaba el retiro, si yo me fogono Se echaba el retiro, si yo me fogono Esto no se cura Ni con cataplasmas Empleados fantasmas Que me dan en cono Y yo muestro a plomo Pa' poder bregar Trato de olvidar Pero no perdón Pero no perdón Trato de olvidar Pero no perdón Se echaba el retiro, al igual que el muro Se echaba el retiro, al igual que el muro Pagazón al tiro, si yo me fogono Pagazón al tiro, si yo me fogono La cosa es viral Delictiva y sabia Gobierna una mafia Institucional Si esto sigue igual Yo no me morono Ya pronto reacciono Sin parejería Pues yo tengo cría Y no me morono Pues yo tengo cría Y no me morono Se echaba el retiro, al igual que el muro Se echaba el retiro, al igual que el muro Pagazón al tiro, si yo me fogono Pagazón al tiro, si yo me fogono Se los va a llevar el pateco Y no me morono